El primero que corrí de categoría menores infantiles fue en el año 98. Así que ya llegamos a un campeón en Keiren, en velocidad, en cuanto a especialidades, ¿no? Sí, hoy por hoy tengo 23 títulos nacionales, Keiren, velocidad, velocidad por equipos, persecución por equipos. Realmente una muy buena campaña. Sí, naturalmente que hemos seguido durante toda esa campaña. Y bueno, el ciclismo cordobés siempre ha dado grandes campeones, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, históricamente Córdoba ha tenido una gran camada de ciclistas durante toda su historia. Así que, bueno, realmente es un honor para mí ser parte de ese grupo selecto, ¿no? De los grandes ciclistas, tanto en ruta como en pista, en el broño. Exacto. ¿Te gusta el fútbol? Y estoy contento. Ah, entonces ya me dijiste a todos. Por lo de la noche. Exactamente, exactamente. Ah, sí, 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 ¿no? Como todo argentino, como la gran mayoría, me gusta el fútbol, hincha de Boca. Contento por lo de la noche. Sufrimos un poco, pero bueno, estamos acostumbrados. Boca, te hace costumbre, así o así. ¿Y de Córdoba? Bueno, soy hincha de Boca. De Córdoba no tengo preferencia por ningún club, la verdad. Sí, hincha por los clubes de Córdoba cuando juegan con clubes de otro lugar, de Buenos Aires, de otra provincia. Pero realmente me gustan, me gustan mucho los clubes de Córdoba. Celebro que hoy haya tres equipos en la primera división. Creo que es una provincia grande que se merece tener esos equipos, también por su afición, la gente que moviliza, tanto talleres, gran instituto. Así que me llena de orgullo que el fútbol también esté pasando un gran momento. Muchas gracias, Leandro. Y bueno, siempre soy bienvenido a Kelsonguá. Muchísimas gracias y es un placer para mí también estar aquí. Muchas gracias, fue la palabra de...